Bueno, esta es una encuesta que nosotros hacemos cada tres meses, que se llama Sistema de Monitorio de la Opinión Pública. Nosotros entramos a 2.600 personas en todo el país, urbano, rural, incluida la zona del Caribe. Y el margen de error de esta encuesta es 2.5%. Y los principales resultados que nosotros observamos en esto es como un anhelo, un deseo de la población de que el país salga adelante, de que el país camine, de que el país avance. O sea, la población se está apuntando, como les decía, al diálogo. La población se está apuntando al consenso, no a la confrontación. Porque saben que la confrontación, la historia nos enseña que nos ha llevado a la ruina. Pues entonces la gente quiere eso. Y eso es lo que está presente en toda la encuesta. Por ejemplo, cuando se habla de la elección de los cargos vencidos en el Estado, por ejemplo. Entonces, ahí la gente dice, es cierto, que la bancada de los sandinistas es mayoritaria, pero no deben de elegir solos. Deben de elegir en consenso. O sea, hay que negociar. Eso es lo que la gente está diciendo. Me explico. En el tema del sector privado, hay que negociar. En el tema de los partidos, con los partidos políticos, hay que negociar, hay que aceptar. O sea, la gente es lo que está apuntándose y apostando y empujando en el diálogo. Y de alguna manera a mí me parece que por ahí viene lo que ha sido la debacle de las organizaciones de oposición en el país. Las divisiones, las contiendas, los pleitos entre ellos, ha hecho que la población se aleje de ellos. En Nicaragua, el pueblo creo yo que siente la necesidad de construir mejores condiciones de vida. Precisamente dentro de las tres principales líneas de preocupación que refleja esta encuesta, se encuentra en primer lugar el empleo, los niveles de los precios y de los servicios, y el tema de la pobreza. Es decir, frente a estas preocupaciones centrales, la población ve que el diálogo entre el gobierno y el sector privado puede propiciar tranquilidad, puede propiciar estabilidad, puede atraer inversiones, puede generar trabajo y empleo, y es por eso que recibe realmente un apoyo tan grande. En el corazón de toda esta encuesta creo yo que está el planteamiento de buscar consensos nacionales que alumbren una posibilidad para Nicaragua de mejorar sus condiciones de vida, sus oportunidades y el consenso democrático nacional. El nicaragüense ya no quiere volver a la división, no quiere seguir en la escisión y cree que ciertos temas de desarrollo deben abordarse desde una perspectiva nacional, desde un escalón en donde se privilegie la visión y el sentido de nación.